La primera es que, venciendo mi prejuicio con respecto a la carta anterior, que a mí me parecía una carta excelente, pero no le encontraba utilidad política. A mí, no, 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 porque... A mí me terminó que te va a salir el kilo con la culpa. El tema es que, como a mí el prejuicio me molesta, especialmente el mío, porque en general los errores uno los comete cuando se dejan llevar por los prejuicios. Yo tengo una pequeña agrupación, ahora está creciendo una agrupación virtual de compañeros, que además de lo que reciben mis correos con estos compañeros, discutimos concretamente, la militancia nuestra en el Frente para la Victoria, me hiciste llegar mi inquietud con respecto a la opinión que ellos tenían sobre la carta. En realidad, la carta de todos estos compañeros, la había leído el 50%, que es un porcentaje muy alto, y del porcentaje de ese 50% que la leyó, la utilidad política fue, para todos, casi todos ellos, yo les voy a mandar a los que reciben mi correo, les voy a mandar los números precisos, a casi todos ellos les pareció sumamente útil para su práctica política. Nada más que eso. Segundo, quiero decir, para los compañeros, la carta que fue denostada, y ahora voy a hablar un poco de lo que se habla, del problema que tenemos con denostar, para los compañeros que militan concretamente la calle, de la política, les había resultado útil. Segundo punto, me quedé absolutamente molesto con respecto a la asamblea bandera. La asamblea de carta abierta se ha tomado la costumbre de emitir grititos, gritan, los compañeros se molestan y gritan, no, no, esto no, gritan, algunos barralidades, algunos utilizan palabras que son de clara, pésima educación. Y esto, para colmo, no termina ahí, no termina ahí, no termina ahí, sino que a veces algún compañero de la coordinación se enoja, les contesta y entonces, bueno, esto sí es un verdadero a quedar rey. Entonces, yo les quiero hacer reflexionar sobre que la asamblea de cartabiertas tiene un detalle a veces desconocido de la gente que nos visita. Acá no se vota. Creo que la última vez que votamos fue cuando Ricardo Foster quería ir a hablar a la carpa blanca en plaza 11 cuando lo del 2008, y Bervisky, que en esa época concurría, se oponía y se votó. Esa vez se votó y ganó la ponencia de Ricardo. Pero algo pasó en esa votación que decidimos no votar más. Y a mí me parece maravilloso. En carta abierta las cosas se resuelven por consenso. Y cuando hay consenso y cuando no hay voto, un requerimiento mínimo es el del gran respeto por el compañero que habla. Y ahora voy a decir otra cosa más. Hay compañeros que hasta tal punto han superado los índices de lo razonable que a mí me parece que una experiencia interesante para un colectivo como nuestro, que ya llevo unos años, es por ejemplo plantearse, si no es expliquecedor, separar a un compañero. No, me disculpas, no hablamos de lo que estamos diciendo. Oye, acá dice, no, terminemos lazo, no, hablemos, porque está mal. Yo puedo pensar eso. ¿Por qué no puedo pensarlo? Yo pienso concretamente que a un colectivo como el nuestro le resultaría enriquecedor desde el punto de vista político ser capaz de separar a un compañero que no es capaz de ser un asambleísta correcto. Opinión personal. Segundo. Entonces, hablamos de la utilidad de la Carta, hablamos de los propios de algunas asambleas que están con los compañeros y cuando no los veo la verdad me pongo voté. Y quiero decir otra cosa. No sé si es tan sincero, por favor, Alfredo. No sé si es. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Saca fecha porque no está. Bueno, tercer punto. Algún concepto que tiene que ver con el eufemismo. Hace tiempo que nosotros utilizamos el concepto de inflación. El concepto de inflación, que está permanentemente presente en los discursos que tienen que ver con la economía, en realidad, en el caso de la Argentina, es un eufemismo por apropiación del excedente. Quiere decir, en la Argentina la única razón concreta para que los precios aumenten es que hay un sector social que por un lado las divisas que cazan la mandan para afuera y después a los productos le ponen el precio que quieran. Hay un excelente trabajo que se hizo en el seminario de IDEA del año 2013 donde se hizo una encuesta con los empresarios y los encuestadores de IDEA le preguntaban al empresario le preguntaban al empresario dígame a usted no le preocupa firmar una paritaria por el 24% y dice no, ¿qué no va a preocupar? La verdad, ¿cómo no le preocupa? Dice no, porque yo agarro el 24% y le echalo el 24% a la empresa. Con ese sistema, le pondría firmar una paritaria por el 50%. Primero, nosotros cuando aceptamos el concepto de inflación que nos plantean los medios, hacemos de esta inflación un eufemismo porque no decimos con claridad que esto es un robo. ¿Y esto qué significa? Que cuando los sindicatos se ponen a analizar la suma de precios en lugar de discutir con los empresarios van a discutir con el gobierno. La última, a lo mejor no tiene nada que ver, a lo mejor tiene un poco que ver, pero hay una cosa de la que yo llamo la gran Saddam Hussein y viendo lo que aparece en la prensa internacional. Recuerdo que Saddam Hussein no tenía armas atómicas, no tenía armas químicas, no tenía armas biológicas, inclusive la matanza de los burros se demostró después que no había sido Saddam Hussein. Pero hoy Saddam Hussein está muerto. Todas sus familias, el que no está muerto, está huido y la que está destruido. Entonces, hay declaraciones que no se explican en el contexto de la política interna, pero forman parte de un proyecto internacional que a nosotros nos incluye, junto a Venezuela, a Ecuador y a todos los países que la conocen. Muy bien. Gracias a ustedes. Muy bien. Gracias.